Ahí está, de ahí nos unimos con ellos en el canal de grupo que no? Si, en el canal de grupo Listo, listo Gracias Listo ya, ya ves? Se pudo Ahora si, ahora si, ahora si Y se pudo, chico Estamos a tiempo Tivo de mierda bolon, no habéis visto en choto, si eh? En trigo, en escuadrón, en coso bolon Pásate, se metió en el partido, el juez, el bicho de nuevo Ahora el partido es un pendejo Un viejo No Venga, para que vas a Doomstat? Para que carajo vas a Doomstat? Voy a dejar que vaya a donde quiera Está libre Un minuto, un minuto, un minuto Estamos a tiempo, chico Y se furra, no te pasa que no hagas nada, no? Se furra La verdad que tengo El arma no tengo No tengo miedo a usarla La furra La furra Mira un pendejo Mira un pendejo No se vayan a matar, por favor Como lo reviva No Están cambiando los zapatos Lo reviva Lo reviva, lo reviva Lo reviva, mi hijo de puta Lo reviva, lo reviva Lo reviva Lo de cabrones Mira un pendejo Mira un pendejo Mira se lo está cachando Ya falta para ti Me están gachando No, viste tu culo en la cara, gotasuan Ah, supuestamente dice que tenemos que mirar hacia el lago La torre Lago Al lago Al lago Sí, 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 al lago 25 segundos 24 26 Pero sí Y si nos banean por estar pegados con ellos No El otro no No, es partida corazonizada Sí, sí A ver, a ver, a ver Dele, dele ha murido Dele, dele ha murido Dele, dele ha murido No, tenemos que ir 7 6 5 4 3 2 1 No Ojo, a ver Ojo comenzó La última baliza está en línea Ok Ojo Ojo ¡Hala! ¡Hala madre! Oh, ¿tú me mirás? Es apuntando Es el mundo ¿Y eso? El mundo Ay, me caí Se cayó, se cayó ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¿Qué? ¿Ah? Cinemática Ojo ¡Hala! Ah, bueno ¿Quién se llamaba a morir? ¡Hala mierde! ¡Hola, guata, fadita! Soy yo Soy yo ¿Esto más grande? Bro ¡Hala mierda! ¡No! ¡Víctor! ¡No! 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 ¡Víctor! Es que pensé que él iba a hacer Se iba a morir No duró nada Es el poder de Yondu Es el poder de Yondu Es el poder de Yondu ¡Ela burra! ¡Eluca! ¡Ah! ¡Eluca! ¡Para mierda! ¡Sans! ¡Sans! ¡A lo Sans! Por favor no se ría Tu preferencia, Sam Y acá va, ¿no? ¡Oh, no! ¡Vamos a pelear! Pero a mí me mueré una arma ¿Qué? ¿Hay que matar a Doom? Yo creo que lo vayamos Yo creo que lo logremos matar ¿Hay que matar a Doom? Sí Ah, no, sí, le hemos asesinado a ellos ¿Con qué arma le están dando? Con el derrete Con el derrete ¡A la mierda! Esto no es mini en pedo Esto no es mini en pedo, boludo ¡A la madre! ¡Verdad que le vea mal! Está más clave Igualmente sí, vale Únimo, nos hubieran dado un arma Tres ricos doritos después Hasta que estén muertos ¡Vale, verga! ¿Qué hacemos? No sé Yo estoy abriendo el coche ¡Me va a salir! ¡Me va a salir! Se salió, se salió Se salió Se salió en el premio 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 Se me ha morido Está bien ¡Joder! Uno no es